Algún febrero Intentaré bailar con cadencia en el altar a tu fotografía en mi mente Miranza en el íntimo encierro de mis cuatro paredes Me gusta que la golondrina hace su nido en la casa Puede ser que ya accedí al declive reminiscencia senil de respirar recuerdos Ese punto del viaje en el que decir pasión Decir pasión Cuentos viejos Cuentos viejos y leyenda O solo es que es febrero Me vino, me vino a este destello de manera tan hasta arriba Tan hasta arriba y conmovedor que me ahoga Te rodeo la cintura Y alrededor de mi cuello tus manos Fantasía, fantasía siluosa Es febrero Sígueme el paso Me vuelves A color O silueta Renaces Renaces incendiaria furtiva Y va y ven frondoso Va y ven frondoso Mi cercanía Cuantas veces Cuantas veces Cuantas veces esta verdad ironía Lo que tienes Lo demeritas Hasta conocerles su ausencia Febrero es duro De nostalgia Me nacen Me nacen Pétalos en la espina Y te canto agazapado Felina Solo puede escucharme tu oído Un coro callado a tu ausencia Letanía despedida A poseerte en febrero Ya será algún marzo En tanto llega Danzo necesitarte Los lugares comunes Y los compartidos pasajes Febrero Febrero Te pide golondrina Duerme 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 mi amor Plácida Descansa Es a ti Miranza Miranza Y la fogata nocturna Espera El nido vacío De mi casa Que en abril En mayo O en junio Tus aleteos vuelvan Mi golondrina Rodeo tu cintura Y en mi cuello En tus manos Sígueme el paso Virtuosa Virtuosa mi cielo Algún febrero Que en abril De mi casa De mi casa Dami Usted Es Sonido